Se me olvida escribir, sino versar, a la caída del mes de las escarchas. Se vuelven hacia adentro las entrañas y no respira el polen, se duerme muerto a la espera que salga el primer rayo y volver a ser de nuevo libertad. No detiene su marcha la nascencia, los vientres se revientan ya al calor, en la tierra de nadie las vanguardias se reparten por el hambre y serpientes y lagartos van buscando la roca cálida de sol que les despierte. Donde quiera que estés yo te recuerdo con memoria y ausencias de los gallos que te llaman al despunte de los días, comiéndose las horas o muriendo las noches. Se me olvida escribir, sino versar, cuando estamos colgados de las nubes, dejándonos llevar acunados por vientos, los nudillos cerrados, levantando la voz para acercar los brazos y no dejar movernos, sentirnos encerrados en habernos silentes que aguardan esperanzas amasando el dolor. Es la melancolía, esas puertas cerradas que se abrirán al tiempo que cerremos los ojos, nos daremos la mano y me preguntarás ¿Quién es el encargado de abrirles esa puerta que te dejé cerrada con luz de claraboyas? Ahora los poetas se abandonan constantes, temen a los cadalsos, barruntan el peligro, nos han dejado solos un silicio en el alma, la amnistía de una sombra, la imagen de una pena. Donde quiera que estés, te seguiré anudando, esa patria de amor que nos sembraste un día, aquel cuando tomaste prestado un corazón. ¿Quién se atreve a escribir ahora a Antonio Rivas Carreño? De Chema Muñoz. Desde La Rioja, Argentina, Ana Ulejla. ¡Vean! Gracias por ver el video.